Buenas gente, es Warchi Estamos aquí en un nuevo Just Abecidario Con Au Kwan toca hoy, así que No creo que lo baneen Esperemos que no lo baneen Y vamos a banear a Apolo, yo creo que podemos Matar antes a un Hibo que a un Apolo, porque un Apolo A un Au Kwan la verdad es que nos puede Arruinar bastante la partida, así que Baneamos a Apolo, banean Hibo, nosotros pillamos Un Au Kwan Seguramente nos encontremos una de carry En el otro equipo, veremos que nos encontramos Realmente, no tengo ni idea, pero Una chonga, chonga ¿Será la chonga de la última vez que nos ganó Apuch? ¿Podremos vengarnos con Au Kwan? ¿Nos volverán a pegar una paliza? Misterios de una partida Vamos a ver que tal sale Esta partidita A ver, a ver, a ver A ver quién es, sobre todo Serafín, no me suena, no me suena de nada O sea que No sé quién es, pero es un chonga player Tiene 126 wins, así que juega Bastante ese pick Y por otra parte Vamos a ver si podemos Aquí ¿Qué compro? ¿Qué compro? Empiezo con esto Voy a comprar Divina Ruin Más adelante, creo yo Para evitar un poco su killing Y creo que le podremos reventar la cabeza Porque hacemos un montón de daño con este pick Con Au Kwan, así que Vamos a pegarle a saco aquí al red Creo yo No, mejor Dios, ¿qué hago? Al blue Al blue porque este bicho Lo he mencionado muchas veces En muchas partidas que he jugado Y gasta un mana, tío Un mana brutal Así que mejor Mejor nos hacemos el blue Nos olvidamos de tonterías Y ya está A ver si podemos Darle duro Al blue Madre mía Hemos reventado al bicho En verdad, ¿eh? No me jodas que me roba Uf, no me lo ha robado Menos mal Vamos a intentar salvar Ok, estoy bien Joder, me ha intentado robar el tío Porque invade todo el mundo, tío ¡Qué pesadilla! Empezamos ya un invade, tío Bueno, casi ni habíamos empezado ya invade, tío Quema con poción de daño el tío, ¿sabes? Vamos a la casta ¿Esto si lo mato? Poción de daño Encima se ha subido las tres skills el tío Buah, no tengo nada de mana Mira su vida Él sí que no tiene mana Bueno, sí que tiene mana Lo que no tiene es vida Tiene que pirarse ya aquí Estoy haciendo un push lento Y voy a intentar matarlo No he tirado las kills He intentado forzarle el 2 No ha salido bien, así que nada Para atrás y ya está Oh, buen golpe Tío está pegando ahí a saco, ¿eh? Tiene pociones, así que aguantará bien Mierda Ok, nos tenemos que ir de aquí Vale, estamos arruinando a una chonga Con poción de daño O sea, con poción de daño Poción de early Uf, qué chungo va a ser esto, ¿eh? De verdad O sea, va a ser muy duro Él pega un montón Yo también pego un montón Tendremos que hacer una build con resistencia mágica seguramente en esta partida Porque si no yo creo que nos va a reventar Es que nos matará de dos o tres skills Tirará el ulti y estaremos fuera Y no es plan de que eso pase Incluso con el blue me estaba quedando seco de mana, ¿eh? Cómo traga esta mierda de puto mana Le saco bastante ventaja por suerte 500 más la poción son otros 500 Pero de momento aún tiene la poción Así que esos 500 no se los saco Los otros básicamente Ok, perfecto Cogemos esto ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! Bueno, ahora lo cogeré ¿Qué pasa con los buffos últimamente, coño? No cojo ni uno Tengo que quedar aquí un poquito, ¿no llego? Ok Ok Pegamos un poquito Vamos a por el buffo ahora otra vez Y tenemos que cogerlo del suelo Que lo hemos dejado allí Y... Vamos a cogerlo Vale, nuestro Ahora sí No sé si es que tenía el blue antes Me cago la leche Yo he fallado, pero él también No tengo mana suficiente Así que nos vamos a ir Está pegando un poquito Bueno, aguanto bien ¡Uf! No tengo nada de mana aún Que gasta demasiado esto, de verdad Gasta demasiado Compramos esto Compramos ya el divine Voy a por el divine pronto No, vamos a ir a por daño bruto primero Compraremos... Penetración primero Vamos a ir a por el daño bruto Y luego veremos qué hacemos Él se ha comprado las botas de cooldown Para tener las skill cada muy poco Yo me he comprado las de daño y mana Aún así le saco bastante ventaja en el early Y eso se está notando, ¿eh? Se está notando mucho A ver si está haciendo su red O ha hecho su red Y nosotros podemos hacer su speed O robar el red Yo quiero robar el red, pero no sé Vale, está aquí, perfecto Red es nuestro No puede venir a contestarnos Perfecto Y quiero que se le acabe ya Ese maldito buffo Porque... O sea, el buffo La... La poción de damage Porque de verdad Está siendo muy molesto Jugar contra un tío con poción ¿Así lo mato? Sí, muerto Fairblood, señores Muerto No me esperaba ni yo esa kill De verdad Vamos a tirarnos aquí Para pusear O sea, para pusear Para robar jungla Así aprovechamos ya El gankeo Bien ¡Uf! ¡Uf! Sí Hay tensión en esta partida Porque empezamos Contra un tío que le ganamos Sí Pero bueno Luego Va a comprarse Los stacks de vida Y como se alargue mucho la partida Tendremos serios problemas Bueno, de momento está yendo a por el A por el Kronos Pendant Full cooldown directamente Voy a pegarle a él ¡Uf! Menuda torta ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vaya torta, señores! ¡Vaya torta! ¡Abecedario! 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 ¡Joder! ¿Pero habéis visto esa bomba? ¡380 de un golpe, tío! Aprovecho que no tengo mucho push ¡Mierda! ¡Uf! Casi lo mato, ¿eh? Directamente Y ha gastado ya el ulti Así que Ninguna presión Ninguna presión Madre mía Puedo matarlo de un hit al tío este No sé si comprar tauti ya de primeras O comprar el divine ruin No sé si es que tengo tanto daño ahora mismo Que no creo ni que pueda aguantarlo el tío Ahí, buen golpe Madre mía, qué torta ¡No! ¡Socorro! Estoy muy low No tiene ulti Así que estamos bastante bien Bueno, bastante bien Dentro de lo que se puede estar bastante bien Uno a esta vida Ok, vámonos de aquí Voy a vaquear Uf Creo que voy a comprarme Boit Stone Para evitar un poco el daño Y además bajarle Resistencias Y luego haremos tauti Más daño Pero creo que esto nos vendrá muy bien Es una buena compra Contra un mágico Contra un mágico a melee Como es él Es una muy buena compra Ahora voy a hacerme el red de paso También Ok, vamos a pushear esto Tiene que irse él No puede contestarme Tengo demasiado daño Ahora mismo para él Y aprovechamos para Llevarnos la jungla Uf, qué gran ventaja Le saco, eh Muy bestia la ventaja Ahora mismo que le saco Perfecto Bufo, por favor Please, please Bufo A ver si puedo matarlo No Ok, me ha visto perfectamente Nosotros compraremos el link Para el engage Pero no sé si comprarlo ya O esperar La verdad Está bastante low De mana y vida No voy a poder aquí Presionar más Por desgracia Ok, perfecto Ya no tiene mana Así que pusheamos esto Rápidamente Y pegamos un poquito A la torre Aprovechamos que ha gastado el ulti Quiero romper la torre pronto Si empezamos a Denegar experiencia Saco Vaqueamos Compramos el link de paso También Y empezamos a denegar experiencia Blinka Lo compraré más Avanzado ya Si está bien yo creo Ok, vamos muy bien En esta partida De verdad Esto promete Señores Esto promete Vamos allá ¿Qué puede hacer este tío? Va a ir a su A su blue, eh Vamos a dejarle Vamos a ir a por él En su blue Ahí está su blue No está yendo a por él Está Muy asustado Ok, ha ido a por él ahora Un poco tarde Voy a tirarle el ulti Solo para subirle al cielo Un muerto Madre mía Menuda tortas Que suelta ya esto Voy a hacerme el otro red Encima Uf, y que justo ha ido ese blue En verdad He hecho muy mal La jungla Pero fatal Ahí ha sido un fail Que flipas Pero bueno Se ha compensado Con la kill de después Nos llevamos esto Nos llevamos también este buffo Para que no haga nada de jungla Quiero sacarle toda la ventaja posible No tengo mucho mana Para sacarle mucha ventaja Ahora toca pushear Y irse Porque no hay mana para más A ver chicos Venid bichos Bichos no Bueno Algo es algo Puseo esto entero Y creo que no voy a hacer Divines Ruin Porque me da igual El healing ahora mismo que tenga Porque quiero hacer más burst Y con esto vamos a comprar El El polinomicon Para hacer más daño directo O Tauti Es que no sé si Tauti o polinomicon Compraré polinomicon Que me llega ya Tauti aún queda bastante Y con el polinomicon También le podemos pegar al Al fénix Así que Nos vendrá bien Voy a intentar aparecer ahí Con el Con el blink Sin que se lo espere A ver No está aquí Ok Exploto entonces el 1 Para tener el cooldown antes Matamos esto a un minion Va Voy a empezar a denegar a la experiencia Ya que está demasiado defensivo Y se va a quedar bajo torre ¿No? Pues bajo torre Lo que vamos a hacer Es sacarle el máximo de ventaja Para poder diviarle después No va a ser fácil Diviar a esta tía Ya lo digo ahora Vaya torta 50% de vida de un kate Estará contenta ¿Sabes? Con el golpe que le he dado Por Dios Vamos a presionar un poquito Si le doy el 2 Le hago mucho daño Uf Ha tirado La inmunidad ya Eso es súper peligroso Por su parte A ver ¿Qué quiere hacer? Estoy esperando Estaba esperando a su ulti A ver si lo tiraba o qué Va Está jugando muy defensivo No tenía el blink Porque me han pegado un basic Con los minions Y a ver si puedo presionarle un poquito Se cura mucho Pero es que no tiene casi vida de momento Por eso parece que se cure tanto Toma golpe No sé qué hacer La verdad No sé cómo presionarle Que si me tiro bajo Fenix Me puede tirar el ulti Y matarme No tengo el bits aún Presiona un poquito más A ver Se golpe Ha pegado el Fenix Cago en la leche No consigo No consigo Hacer aquí el Ser letal No voy a ir ya Porque ahora tengo muy poca vida Y muy poco mana Y el tío me puede matar Incluso en una mala Jugada Y no queremos que nos mate Porque estamos reventándole de paliza Que nos mate Sería un puto fail Voy a mirar Aquí está Ok No tengo nada de mana Voy a esperar a que los minions Se denien solo Y me voy a base Compro La Tauti al 2 Y el bits al 1 Quien sabe si el bit me puede salvar al 1 Alguna ocasión Incluso darme la La muerte a este tío Le saco 3000 de pasta Es mucha Pero no consigo No consigo bajarle el Fenix Tampoco estoy yendo a por el Fenix Estoy intentando pokearle a ella No está saliendo bien Así que Puede que tengamos que buscar El poke al Fenix Como se ha comprado los stacks Vamos a denegar experiencia Ahora es un buen momento Para denegar Teniendo en cuenta Que él se ha hecho stacks ¿Vale? Tiene que Ir a stackear en algún momento Que no viene a stackear Pues el tío no conseguirá nunca stacks Y sin stacks Lo que va a hacer es perder la partida Aquí tiene que venir ahora Voy a jugar Voy a pegarle a saco con el link Vamos Ok He gastado eso Y muerto directamente Boom, boom Un par de golpes Y donde le toca va a estar Bajo tierra A ver ahora que podemos hacer Si podemos pushear un poquito Tengo el polinomicon Que eso me ayudará con el push de la torre Pero no hay mucho minion La verdad Ok, si Esto cae Esto cae Vamos que si cae Y ahora cae esta a lo mejor Bueno, no se si va a caer Me he metido el slow Si cae ¡Hasta luego! Letal Surrender señores Uh Vemos desde este punto de vista La El surrender Que bugazo Todo por haberle hecho ese letal Y que se surrendeara cuando estaba en el cielo GG señores GG Hemos reventado a chonga Nos hemos vengado de una chonga No la chonga que Que nos ganó la última vez creo con la push Pero una chonga Da igual Yo me siento Yo me siento realizado Después de Después de ganar a una chonga ¿No? La verdad Uff 11.000 contra 4.000 de daño Le he destruido directamente Ha empezado intentándome hacer esa jugada Muy guarra del invade Que dices Dios Que rabia O sea ¿Por qué la gente invade tanto tío? Dejar en paz a la otra gente Yo entiendo que si eres un vacasura Pues busques un invade Porque dices Coño eres vacasura Puedes robarlo con el 2 seguro Pero una chonga tío Que has invadido una chonga tío Invade a que cualquiera tío Y no me la has robado de milagro Porque no he llegado con el 1 Bueno chavales Esto es todo Vamos a ver que es lo próximo que toca Como hago siempre en este En esta serie Aphrodite será la próxima La gente que decía Aphrodite te la has saltado No está en la F En inglés ya sabéis que es con la P Lo he dicho varias veces Pues tocará con ella Aphrodite Así que veremos que tal nos sale la partida con ella Esperemos que lo mejor posible Intentaremos Que no sea contra Decarry Si no nos van a ganar la partida Hemos jugado muchas veces con Aphrodite Contra Decarry Si nos han ganado Hemos ganado a Aphrodite nosotros Así que intentaremos que sea otra cosa Estaría bastante bien Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Ranqueta Becedario Hasta luego